A ver si entra la vaca No, esto es la vaca, la vaca, entra el toro Aquí se va a traerote Se va a traerote Que se vaya a regresar Que se va a traerse Que se va a traerse Que se va a traer el toro Hola Hilarion, a ver Quiero ver